Los Ángeles Azules presentaron su nuevo disco y DVD, Esto sí es cumbia, en el que incluyen grandes éxitos que podrán ser escuchados en concierto el próximo 8 de junio en el Palacio de los Deportes. En conferencia de prensa, los integrantes del grupo detallaron que este nuevo disco es la continuación del material de Plaza en Plaza del año 2016. Esto sí es cumbia está conformado por 10 canciones y sus respectivos videos, donde el grupo originario de Iztapalapa vuelve con su característica cumbia, esta vez con reversiones de éxitos de artistas consolidados como Natalia Lavorcade, Pepe Aguilar, Miguel Bosé, Hash, Yuri, Gloria Trevi, Alex Sintek, Ana Torroja, Fito Paez y Los Claxons. Tenemos ya 40 años aproximadamente tocando cumbia, entonces nosotros metemos rockeros y poperos, los metemos al sabor de la cumbia. Es un grupo familiar y nosotros desde niños tocamos en pueblos, siempre hemos tocado en las ferias y ahorita se dio esta evolución en la música porque nunca se había escuchado en todo México, nunca se había escuchado la cumbia tan fuerte. La agrupación también reveló que ya están trabajando en nuevos temas inéditos. Ya estamos preparando música inédita, todavía, yo creo que este año empezamos a grabar algo de inéditas, cantones inéditas. El grupo realizará una gira de promoción por Miami y Chicago en Estados Unidos y no descartan presentarse algún día en Europa. Con información de Alberto Godínez e imágenes de José Luis Leone, Notimex.